Pum 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 Ay yo, no sé por qué he nacido ni crecido junto al llanto Ni por qué te he conocido, ay ni por qué, te quiero tanto Ni por qué te he conocido, ay ni por qué, te quiero tanto Ya está, ya está, hasta mi sueño de mi revivión Soñaba, soñaba mi mente loca, ay que tu cariño era el mío y los besos de tu boca Que tu cariño era el mío y los besos de tu boca Gitana, gitana, no eres extraña, no eres extraña, de mala entraña Ay, 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 que se me fue, que se me fue, que se me fue Ay, que se me fue, bebé Destrozándome una herida Sin tu amor yo moriré Sin tu amor yo moriré, bebé Bum, 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 Gracias.